¡MÚSICA! Pero tampoco termino de estar bien del todo Y hoy tengo problemas, algún problema con la voz Buenos días a Al, David, Carlos, Simbal Pues buenos días a todos, pues ya estáis comentando por el chat ¿Toca ganar como sea de penalti de los 16 palos que llevamos entre algunos? Pues sí, mañana toca ganar como sea después de estas dos derrotas consecutivas La derrota ante el Alcoyano y la derrota en Huelva Que es verdad que clasificatoriamente no nos han hundido demasiado Porque los rivales también están cayendo Pero hombre, nos han frenado en seco la buenísima dinámica que llevamos Buenos días, Pollo Huito, saludos desde Córdoba Pues Pollo Huito, tenemos que ganar mañana Ya sé que vosotros también, porque ya supongo que con el Castellón a 3 puntos Pues es el momento de apretar lo máximo posible Pero joder, hace dos años ya campeonasteis en el Romano El año pasado fue un empate a nada que no nos sirvió a ninguno El Córdoba ya estaba sin jugarse nada Almería al final no entró en Copa en aquella penúltima jornada Hace dos temporadas 0-1, temporada pasada 0-0 Este año 1-0 Hace dos temporadas 0-1 Con la expulsión de Nacho González Es cierto En esa jugada en la banda El año pasado 0-0 Con un penalti fallado por Manuel Bonac en la primera parte Creo que fue por mano De un defensor del Córdoba Y este año pues ojalá 1-0, pero es verdad que es un partido Muy complicado para el Mérida Porque el Córdoba está Si hablamos muchas veces de una flecha hacia arriba De una flecha verde hacia arriba La del Córdoba está muy, muy, muy arriba Después de esta racha tan fantástica que llevan Cinco victorias consecutivas Este es lo cual de curso Ningún equipo del grupo ha llegado a seis Lo han rozado el Castellón varias veces Pero ningún grupo ha llegado a seis Ojalá el Córdoba no llegue mañana a las seis Eso será buena señal para el Mérida Bueno, vamos a ver algún vídeo antiguo Vamos a ver si resolvemos un puzzle Que esta semana quizás sea un poquito más complicado Aunque tal y como estáis de friquismo Pues supongo que no Escucharemos a David Rocha Que ya hizo la rueda de prensa el miércoles Por la festividad de ayer y de hoy Es verdad que no vale mucho Lo que dijo Porque bueno, queda mucho tiempo para el partido Pero Vamos a escucharles Son 21 partidos jugados Una derrota al Córdoba Alguna vez tiene que perder, está claro Y qué mejor sitio para perder Pollo Guito que el Romano ¿Verdad? Tiempo malo y césped de charcado La verdad es que ya varios días lloviendo No sé si en Mérida Supongo que estará lloviendo igual que aquí En Badajoz Sobre todo ayer Y esta noche ha caído tela Ha caído tela Además de hacer un partido perfecto Necesitaremos que ellos fallen un par de ellas Para sacar algo Sí, es verdad Es verdad que Antonio Casas posiblemente no viaje Que Alberto Toril va a ser suplente Entiendo que van a jugar un poco Como ante el San Fernando Con Quique Márquez Y Kuki Salazar Ahí un poco Los dos mezclándose por dentro Y Carracedo banda derecha Ya veremos quién va de izquierda Si es Simo O es Adilson Los dos han jugado buenos partidos Ante el Mérida Adilson con la camiseta del Badajoz El año pasado fue el mejor Es verdad que un Badajoz Que no estuvo muy bien en el Romano Y Simo pues Ya nos bautizó el año pasado Nos marcó El 1-0 Que luego remontaríamos Con goles de Musi Y de Viñuela Casas no viaja Es cierto Por lo tanto Ahí entre Zalazari Y Quique Márquez Yo creo que a ver Cómo van Alternándose En el puesto de arriba Primero empezamos Como siempre Con algún resumen De algún partido antiguo Ya el año pasado Vimos Las antiguas visitas Del Córdoba al Romano Lo que pasa es que Desde entonces Me he hecho de otra En el año 90-91 Vamos a ver Al menos parte De este resumen Mérida 2-0 Córdoba 0 Que me vale Para mañana Marzo del 91 El Mérida Ya con José Enrique Díaz En el banquillo Con Rodri Marrero Parra Javi I Pariente Alegre Carrasco Toribio Pepe Pla Álvarez Y Barrio El Córdoba Por ejemplo Ya con Paco Gémez Y con Montparlez En defensa Con Mantecón Con López Murga Con Montero Con Rafa Berges Que luego fue Olímpico Ya era un equipo También muy reconocible Del Córdoba ¿Con qué jugadores del Córdoba Ficharías para nuestro equipo? Uf Pues por poder Poder Hombre A mí Ficharía A Carbacedo A Carbacedo Me parece El extremo más diferenciado De la categoría Pero también te digo Que tiene 8-10 Ficharía Calderón Porque nos hace mucha falta Un lateral izquierdo Ficharía A Este Rafa Carrasco Que es cordobés Por cierto Con la camiseta Del Mérida Ficharía A Adilson Mismamente O a Diarrá También creo que nos vendría Muy bien Todo menos A Ale Salah Que con Acosta Nos da Sí Posiblemente Es el puesto Que mejor ocupado Tenemos Este Como veis Ya el fondo Sur Pues en construcción O prácticamente construido Como he dicho Marzo del 91 Crispy El entrenador del Córdoba Martín Ah, he dicho José Enrique Díaz Aquí me viene Martín Doblado Yo pensé que estaba ya José Enrique Díaz Si es marzo Es verdad que creo José Enrique Díaz Llegó un poquito más tarde Llegó en abril No, pues pensé que estaba Pero no, no Estaba Martín Doblado Pues el césped Al hablabas tú del césped del Romano Mañana no creo que se dan mal Como Como el de aquí Uy, vaya Portero Como el de este día Porque has visto como Estaba ahí en el centro del campo El césped del Del estadio Madre mía Este es la paga Blázquez Llegando por banda izquierda Suena el nombre de Mantecón Mantecón, claro Mantecón está en este partido Mantecón está en este partido Y yo también Ahí con un abrigo rojo Estaba Con un Karu rojo He salido ahí Con 33 años menos Aquí Javi Crema Haciendo un piscinazo Luego Toribio Pegándole con banda Con pierna izquierda La verdad es que No demasiado bien Madre mía Como está el césped tú Este Mérida Acabaría ascendiendo En el playoff En el partido De Del tajonar Este es el 1-0 1-0 Minuto 86 Prácticamente un cúmulo De casualidades Hace que le llegue la pelota A Carlos Barrio Y luego Barrio siendo muy Barrio Un tipo muy Muy listo En el área muy resolutivo Por aquí realmente No es Javi Crema El que impulsa la pelota Hacia adelante Sino que es el defensor Del Córdoba Y aquí se adelanta Barrio al central El portero tampoco Está muy fino en la salida Y Es Berges El que le da para atrás Ricardo la pieza Fundamental en este Mérida Bueno Aquí por ejemplo No jugó Carlos Fue más fundamental En los últimos partidos Ahí con Carrasco Pero en teoría El titular de aquella temporada Va a ser Paco Alegre Este es Pariente Carrasco Yo no estoy a ser el segundo Este es Marrero El entrenador del Don Benito El balón Al Uy Al espacio para Javi Crema Y Javi Crema Si que define bastante bien Delante del Delante del portero Para marcar el 2-0 De aquel Mérida Como ya vimos El resto de los Mérida-Córdoba Vamos a ver Pero de refilón El del año pasado Que es el que nos quedaba por ver No pero Mantecón No estaba en el Mérida Estaba en el Córdoba Alfa Mantecón era De futbolista del Córdoba Como digo El año pasado Era un partido Que ya tampoco tenía Mucho sentido Bueno fue la despedida De muchos Del romano La despedida De Nacho González La despedida De Álvaro Ramón De Dani Lorenzo De David La Rubia De Juanma Barrero Y Sergio Cano Viajarán unos 500 Nos da el dato Pollo Huito Bueno pues La verdad es que Es una lástima Porque yo creo que Con buen tiempo Hubieran venido muchos más Pero no está mal el dato No está mal el dato El Córdoba está en ese momento En el que Hay que apuntarse a todo Uy aquí Estuve cerca de De marcar El Córdoba Una contra muy bien llevada Yo creo que este es el penalti ¿Verdad? Sí Pensé que ha sido por mano Pero no Pero está ahí por la Por trabar a Dani Lorenzo El penalti Lo hace Alberto Jiménez El futbolista del Castellón Ahora mismo Se lleva la La cacha de Dani Lorenzo Y Manuel Bonac Que va a Lanzar Pero detiene Carlos Marín Con mano izquierda El Córdoba Pues va a repetir Marín Va a repetir Diarrá Quique Márquez Y Simo Ya no va No va a repetir Nadie más Casas Entró a la segunda parte Pero ya Casas Ya sabemos que no va a viajar Casas Ya nos marcó Hace dos Hace dos jornadas Hace dos jornadas No Hace dos temporadas Quería decir Y del Mérida Va a repetir Palomares Y ya veremos Va a repetir Acosta Y Chuma Yo creo que también Y ya veremos Si repiten Pipe Bonac O Sandoval Pero yo creo que Alguno de los tres Busi entró En los últimos minutos También Yo creo que Alguno de los tres Si que va Si que va a repetir Aquí buena parada De Palomares Al remate de cabeza De Diarrá Vamos a ir otra vez Al pasado A ver Un Mérida Badajoz Del que se cumplen Veintisiete años Noventa y seis Noventa y siete Jornada veintinueve Hoy se cumplen Veintisiete años De este partido Un Mérida Muy reconocible Con Con Jorge De Alessandro Leal Mariano Sierra Montparlet Monreal Jaime Molina Simbal Canabal Juanito Podrón Y Quique Martín Y también un Badajoz Muy de mediado De los noventa Muy reconocible ¿Qué tal Chuma este año? Bueno yo creo que La primera vuelta regular Porque estaba muy solo Ahora que está acompañado Está mejor A mí no me A mí me Es un delantero De los tres Creo que es el El mejor De los tres delanteros Que tiene el Mérida El Badajoz Con Emilio Pinto Gallardo Rodri Cubillas Sala Patri Mario Cotelo El Badajoz También tiene un equipazo Eloy Olalla José María Y Carlos Torres Vamos a ir a la segunda parte Que es cuando fueron los goles Si aquel partido se hubiera ganado Supongo que te refieres al del Córdoba El año pasado Pues hubiéramos entrado en Copa Nos hubiera dado Ese empate de Majadahonda Del último partido Para Para haberme entrado en Copa Que jugada tan característica Esta de Quique Martín Ese slalom suyo Protegiendo muy bien La pelota Conduciendo con la pierna izquierda Aquí se la hace a Rodri Luego es verdad Que estaba bien Emilio En portería Para salir a detener Pero vaya 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 jugada Quique Martín Zidoncha Yo creo que Zidoncha Ya no estaba en el Badajoz Se habría ido Quizás el año antes O dos años antes Carlos Entonces Esto es el año 97 Yo creo que Zidoncha Estuvo hasta el 95 Aproximadamente en el Badajoz Hablo de memoria Pero creo que Creo que fue así También pudo marcar El Badajoz Vamos a ver Si buscamos los goles Porque yo creo que Recordar que el primero El primero no Que uno fue de penalti Este yo creo que es el primero Va a quedar muerto Aquí el segundo palo Exacto David Pirri Remata gol Desde el área chica Si, si Este es el primero Aquí es Pobroni Que remata La saca Emilio Pero ya ante el remate De David Pirri No puede hacer No puede hacer nada No puede hacer nada El 1-0 para Para el Mérida La toca un poco Carlos Torres Y el segundo Yo creo que si fue de penalti Aquí la tiene muy clara Simbal Por la forma de definir Simbal Te he dicho Simbal Muy pronto Ahí me ha parecido Juanito Te iba a decir Por la forma de definir Simbal Pero me ha parecido Juanito El gallego Aquí que Martín Que va a poner Ese centro de disparo Para que Emilio Se luzca otra vez Vamos a buscar el penalti Del segundo gol Que es este Este es ese Si Cambio de orientación De juego Simbal abre a Uff A Mariano A Mariano Y yo no sé Si queriendo O sin querer Pero parece que le hacen La zancadilla Ahí Bueno Ya tengo Bastante más dudas La verdad Ya me han entrado Bastante más dudas De que sea penalti Si o no Si te parece que le toca Al A mi en directo La primera vez me ha parecido Ahora ya tengo más dudas Antonio Maceda El entrenador Del 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 Badajoz Y Quique Martín Para Para marcar El segundo De aquel partido Como digo Marzo Hoy se cumplen 27 años De este De este partido También Otra duda Cierto Que si es dentro O no Y por último Vamos a ver No mucho Pero el Mérida Cacereño Que también se cumplen años Este fin de semana Se cumplen 5 años De este Mérida Cacereño Es verdad que el Mérida Ya iba con la flecha Hacia arriba El Cacereño Ya iba con la flecha Hacia abajo Pero fue un poco La confirmación De que el Mérida Sería campeón Con gol de Héctor Y de Cristo Este es el de Cristo De hecho Baja aquí la pelota De maravilla El gol es un golazo ¿Cómo baja la pelota Ante el defensa Del Cacereño? Y luego define Con el interior A un palo Esto es un golazo Era prácticamente Como digo La confirmación De que el equipo Sería campeón Y Jugaría la eliminatoria De ascenso único Luego la jugó Con el Socuellamos Con el Yugo Y Pues nos clasificaríamos En aquella tanda De penaltis Y el segundo gol Creo que también fue La primera parte Es este Ese segundo gol Vamos a verlo también Dani Espinar En el 11 La pone La toca Santivilla Este no es el gol Pero el gol va a venir ya Es esta contra Sí, es esta contra La corre Héctor Fíjate Héctor y Álex Jiménez Son los que corrían la contra Con Cristo Cristo la vuelve a poner atrás Y Héctor remata Y aunque da en el defensa Acaba siendo el 2-0 Luego es cierto Que en la segunda parte Fuimos poco dueños Del partido Pero bueno Con esto nos valió Típico de Héctor Lo que me gustaba Es el lateral Fíjate Lo que prometí Es el lateral Pensábamos que podía ser Que podía ganarse Un nombre En la tercera categoría Del fútbol español Cuando ascendimos Y bueno Pues no Está en segunda red Con el Vélez Que no es poco Pero es menos De lo que en aquel momento Pensábamos Vamos a ver Alguna pieza del puzzle Antes de ver a David Rocha Javi Buscando mi archivo No sabía que Carlitos Barrios Sí, hombre Carlitos Barrios Sí jugó en el cacereño Correcto Dio muchas vueltas El bueno de Carlos Barrios Os voy a poner Varias piezas Creo que viendo Lo que se ve No es difícil Lo que es difícil Quizás es casarlo Pero por eso voy a poner Bastantes piezas De entrada ¿Vale? Esas piezas He puesto 6 piezas De 12 Creo que son suficientes Por si Tenéis alguna mínima idea De qué puede ser Y de qué relación Tiene con el partido De hoy De mañana Perdón Partido de mañana Que está puesta Con alguna intención No es que sea No es una jugada Que no venga al cuento Tiene su relación Con el partido De mañana Incluso Os doy una pista Tiene su relación Con el partido De mañana Y con el de la semana Próxima La pista es muy buena La pista es muy buena Tiene relación Con el partido De mañana Y con el de la semana Próxima Con ambos Como creo que Es difícil Vamos a ir a escuchar A David Rocha Y luego Os voy resolviendo Y os pongo la Y os digo El Qué momento es Qué gol es Porque es un gol Es un gol Y a qué se debe Como digo Relación con el partido De mañana Y con el de la semana Próxima Vamos a escuchar a Rocha He sacado varios cortes de Rocha Siete en concreto Primero ¿Cómo está el grupo Después de las dos derrotas consecutivas? Bueno, bien Creo que han entrenado Muy, muy bien Creo que Sobre todo Del domingo pasado Han tocado la atención Importante para nosotros Y Lo he repetido muchas veces Y tampoco voy a ser muy repetitivo Que Nosotros tenemos que estar En un nivel de concentración Increíble Para tener opciones de ganar Y la diferencia De los últimos dos partidos Sobre todo Es que Es que en nuestra área No la hemos defendido Como lo hicimos En los partidos anteriores Y cuando digo Nuestra área No me refiero Solamente a A los defensas Porque Llevamos por ejemplo En los últimos seis goles Cuatro de balón parado Tres de directo Y uno en una segunda acción Entonces Ahí participa Mucha más gente Entonces La idea Que tenemos esta semana Volver a recuperar Ese nivel De concentración En defensa Porque sabemos Que el sábado Es un partido Que vamos a tener Que pasar tiempo Defendiendo área Porque el cordón Es un equipo Que te exige muchísimo Y que tenemos Que estar muy concentrados Y muy agresivos En todas esas acciones Rocha se empeña En decir Que están al 110 Y necesitan el 120 Bueno yo creo que La primera parte En Huelva Fue muy por debajo Del 100 también Sí ¿Le preocupa Que se repita La no concentración? Me preocupa Tal como lo he visto Entrenar hoy Si volviésemos A tener Digamos Ese nivel de concentración Pues quizás Tendríamos un problema De cara al futuro Entonces Espero que no Espero que no Hemos hablado Estuvimos hablando El lunes Sobre eso Y ellos también Son conscientes De que Tenemos que ir Al máximo En todas las acciones Eso es lo que no podemos Despistar En absolutamente nada No podemos Dejar de hacer cosas No podemos perder La concentración En ningún momento Tenemos que ir Intenso, agresivo Y muy contentos De todos los duelos Y a partir de ahí Haremos más cosas Pero es que eso Eso es lo que nos ha llevado Estar ahora Donde estamos Que hace dos meses Estábamos muy lejos Entonces Hay que recuperarlo Creo que es un partido En el que Entre comillas No va a hacer falta Repetirlo muchas veces Porque creo que Se va a vivir Un buen ambiente En el partido Vendrá gente de Córdoba Y el rival al final Pues Te va a obligar A salir Con los cinco sentidos Pero Espero que no se produzca La verdad Espero que no se produzca Porque Porque ha sido Nuestra sena de identidad En estos últimos dos meses Yo todo lo que Podía escuchar alguna vez O podía leer O el sentimiento Que me generaba la gente O otros entrenadores Es que el equipo Tiene un nivel competitivo Y un nivel de concentración Y que vemos A todos los duelos A muerte Y eso hay que recuperarlo Como sea Porque Es lo que nos ha dado Estar en una mejor situación De la que estamos Hace dos meses Lo que está claro Es que si repetimos Errores semejantes A los que hicimos En Huelva Y aparte No tenemos ninguna opción Pero No diría En el partido De De mañana Es que En lo que queda de curso El equipo tiene que volver A ser Rocoso Si quiere tener Alguna opción De permanencia ¿Hay tiempo Para que se metan Más equipos abajo? Yo creo que todavía Hay tiempo Para muchas cosas Pero bueno Sí que es verdad Que no miramos Tampoco el calendario Y estamos viendo Que al final Muchas veces Hacemos cuentas Y no salen Creemos que No sé Que el Linares No iba a ganar En Intercic Y gana Y que él iba a ganar Fácil al Melilla Y no gana Entonces El mensaje Que nosotros mandamos Es centrarnos En nosotros En ganar nuestro partido Y ganando nuestro partido Vamos a A recortar seguro Y evidentemente Si tú ganas Meterás a más gente En el league Y esa es un poco La idea que tenemos Ojalá contemos Con más Con más equipos Ahora Tivelo Nos ves demasiado lejos Son cinco Cinco puntos ¿No? A día de hoy Treinta y uno Treinta y seis Creo que es Bueno Yo creo que estamos A tiempo también todavía Seguimos Semejante El partido Ante el Córdoba Al que fue Ante el Castellón Puede que sea Parecido Pero sí que es verdad Que creo que hay Un poco Cosas similares Entre los dos equipos O creemos que hay Cosas similares Entre los dos equipos Castellón y Córdoba Y cosas Un poco diferentes El Castellón es un equipo Que te da muchas vueltas Te la lleva un lado a otro Te la lleva al otro lado Te la vuelve a llevar Otra vez al mismo lado Y el Córdoba En ese sentido Es mucho más vertical Cuando encuentra Un hombre libre por fuera En cuanto a una ventaja Tanto Carracedo Como Simo O Adilson Ahí te aceleran Y normalmente son Más verticales Que los jugadores Del Castellón Entonces En ese sentido Pues sobre todo Por fuera Es un equipo Que te genera Muchos, muchos problemas Incluso con las incorporaciones De los laterales ¿No? Son Pueden ser partidos Parecidos Que será un rival Que nos exija Mucho sin balón Pero creo que Que se adjudica más Al Córdoba Al Córdoba Igual Pero es cierto Que también Un poco depende Del jugador Que podamos meter Por las características Suyas O incluso A lo mejor Si adelantamos A Raúl Y lo metemos Un poco más dentro Pero la idea Va a seguir siendo La misma Vamos a intentar Apretarles arriba Hacer un partido En el que ellos No estén cómodos Que tengan dificultad A la hora De poder realizar Las muchas cosas Que hacen bien Y luego a partir de ahí Pues ser muy verticales ¿No? Y ser muy agresivos Muy contundentes Entonces independientemente De que juegue La idea va a ser la misma Pero bueno También el jugador Pues saca su propio repertorio Y en eso nosotros Intentamos meternos También lo menos posible Ahora en breve Valoramos el posible once De Carinera Virrocha También le preguntaron Por la opción De Felipe Alfonso Como tres Bueno No hemos todavía Tomado ninguna decisión Porque todavía estamos pronto En la semana Es verdad que tenemos Que ver muchas cosas Porque tanto Felipe Como Raúl Tienen cuatro amarillas La semana siguiente También tenemos Un partido muy importante El otro día De meter a Felipe Pues también era Porque bueno Lluís venía de lesión Y estamos sufriendo mucho Por ese lado Y Felipe en ese sentido Bastante más contundente A lo menos De lo que podía ser Raúl También teniendo en cuenta Que no teníamos Un sustituto para Sando Para guardarnos a Raúl Por si teníamos Que meterlo como Como extremo Pero bueno Es una acción también Poner a Felipe A Felipe ahí O incluso Ponerlo en derecha también Al final Sabemos que es un sitio Donde vamos a tener Que estar muy Muy intensos Y muy concentrados Y es donde Gran parte De su bazo ofensivo Pasa por ahí Por los dos carriles Por los dos estrellas No Alf No le preguntaron Por Darío Serra Sandoval Ahora mismo Quizás mejor de revulsivo Pues ahora lo vemos JSC1111 Pero es una opción Yo creo que No lo está en su mejor momento Como tampoco lo están Otros nombres del equipo Y puede ser Por último Las bajas Acepto ya pronto A la semana No sabemos Si podrá llegar Para ayudarnos Un minuto En principio Tanto Padilla Como Álvaro Seguro Y bueno Vamos a ver Iñaki Como va Durante la semana Y a ver Los dos entrenamientos Que nos quedan Ser revulsivo No quiere decir Que no seas importante Todo lo contrario Y más en este Fútbol de cinco cambios Estoy de acuerdo contigo Serra no tiene Nivel competitivo Y ya está Eso es lo que parece Un fútbol que va convocado Siempre que no juega nunca Debe ser por algo así Bueno Vamos a resolver el puzzle Os voy a poner Alguna pieza más Por si se os ocurre Es verdad Que no es sencillo Casarlo Quizás por la grada Se pueda ver Qué Campo es Carlos Belmonte Nos dice Sebas Yo sé que Sebas Por la grada Sí que Averigua Qué campo es Y es el Carlos Belmonte Mañana viene Kuki Zalazar Con el Córdoba La semana que viene Nos enfrentamos Al Recreativo Granada Donde está Mauro Zalazar Fue convocado Hace un par de Hace un par de jornadas Otro hijo De José Luis Zalazar Y este es el gol Que nos marcó De penalti José Luis Zalazar Con el Albacete Tiene tres hijos futbolistas Tiene tres hijos futbolistas Kuki, Rodrigo y Mauro Kuki en el Córdoba Mauro es el más joven Está ahí en el Recreativo Granada Y Rodrigo está en el Braga Y Zalazar Mítico Centrocampista La Liga Española De los 90 Cádiz Español Sobre todo Albacete Pues nos marcó Con el Albacete Ha cambiado mucho El Córdoba De un año para otro Sí, ha cambiado A ver Sobre todo Teniendo en cuenta El Córdoba que vino El año pasado El Córdoba que vino El año pasado Era un Córdoba muerto Era un Córdoba que ya No competía Si me dices con el Córdoba De la primera vuelta Tenía bastantes cosas que ver Con la primera vuelta Del año pasado Pero la segunda vuelta Del año pasado El Córdoba ni compitió Bueno, pues este era El puzzle de hoy Era ese gol De penalti De José Luis Zalazar El uruguayo Y mañana jugamos Ante uno de sus hijos Kuki Zalazar Y la semana que viene Ante otro Mauro ¿Y Baleña puede ser El año pasado del Córdoba? No, el pasado fue Germán Querespo Y luego Manuel Mosquera El año pasado El año pasado Iban Aña estaba en el Algeciras Fue entrenador de el Algeciras De hecho No lo expulsaron en el Romano Pero se mereció Que lo expulsaran Fue aquel partido De 3 a 3 Que expulsaron a Monaque Que expulsaron a Galay Que expulsaron a Alvarito Romero Y que Iban Aña Tuvo un comportamiento Dejémoslo en En regulero Bueno, vamos con el once Porque yo sí que tengo Muchas dudas, ¿eh? No sé cómo lo veis El Ejaldes se salió en aquel partido Entró en la segunda parte Y la verdad es que nos hizo mucho daño Por banda izquierda Sí, es verdad Este fue el once Que alineó David Rocha A... Ante el Recre Con Javi Martín por dentro No sé qué pensáis Pero a mí Javi Martín Me volvió a gustar más por dentro Con más peso en el equipo Que por fuera Pero claro Yo creo que Chuma Tiene que jugar sí o sí Por lo tanto Yo creo que Chuma va a jugar A ver, tengo muchas dudas La primera No tengo claro Que vaya a ser Falcón titular Creo que Monaque Ya está para jugar Y creo que Monaque Va a jugar ¿Por Burdal o por Falcón? Pues sinceramente En los últimos partidos Veo mejor a Burdal Hay que tener en cuenta Que el Córdoba va a jugar Sin referencia clara arriba Con el Kuki Zalazar Y con Kike Márquez Alternándose yo creo Moviéndose ahí por dentro Pero Y que eso Puede perjudicar más Incluso a Falcón Que a Que a Tommy Burdal Yo creo que los últimos partidos De De Burdal Le dan para ser titular En este equipo Y como creo Que va a jugar Bonaque Que ya jugó La segunda parte Entera en Huelva Pues creo que va a sentar A Falcón Y que va a jugar Manuel Bonaque Felipe titular Canedo no mola titular en casa A ver Es otra posición En la que tengo dudas En los laterales Es que si juegan Bonaque y Eliseo La espalda es un peligro Es verdad que No vamos a dejar tampoco Muchos metros a la espalda Vamos a jugar Vamos a jugar Yo creo que En campo propio Pero sí Estoy de acuerdo Pipe por Beneid Y Beneid por Busi O sea Tommy ¿Tú crees que va a ser Canedo el lateral izquierdo? Yo es que tengo muchas dudas En el lateral No tengo claro que vaya a jugar Ni Yacer Ni Prada Ni Canedo De hecho si tuviera que apostar Por uno de los tres Diría que Que Yacer Pero Si te digo la verdad Diría que Felipe Alfonso Va a ser el lateral Palomares Beneid Bourdal Falcón Canedo Acosta Juanjo Prada Martín Busi Chuma Hostias O sea Es 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 Bastante revolución No yo creo que Que no va a haber Tanto Tanto cambio De futbolistas Prada para reforzar La banda No Yo creo que va a jugar Felipe Alfonso En banda izquierda Si tuviera que apostar Diría que va a jugar Felipe Alfonso En banda izquierda Con Carracedo Como juega Yacer Con Carracedo A la medida Ahora vamos 0-2 Y con uno menos Creo que Busi Se va a mantener En banda derecha Y creo que Martín Va a ir A banda izquierda Y que Sandoval Va a ir Al banquillo Y me cuesta Ver a Sandoval En el banquillo Porque como lo he dicho Muchas veces Es el futbolista Que más Registros Te da Aun sin estar Bien Y el Mérida Es un equipo Estando abajo Que necesita Registros Yo diría Que este va a ser El 11 ¿Quiere jugar Felipe en la banda izquierda? Si o si Que juegue Pibe por la izquierda Me sorprende Hay bastante Discrepancia Con respecto al tema De Felipe Alfonso En banda izquierda O no Falta chuma Lo tengo aquí puesto Arriba Se va Creo que el primer tiempo Es de tratar En vestidas y Prada Ayuda más que Sandoval Y si ojalá En el segundo tiempo En bate Y a meter velocidad A Sandoval Y Mician arriba A ver Es verdad Que nos está Que otra vez Nos vuelve a A perjudicar Bastante La baja De De Elejaldi Y Álvaro Juan Que son futbolistas Que ya hemos aprendido Ya a ver ahí De Como Como alternativas En la segunda parte De mucha calidad Yo creo que va a centrar Va a centrar a Bussi Y dejar a Javi en banda derecha Bueno No me Cuadra mucho algo Lo que decíamos De por fuera Porque Bussi ayuda más Que Martín por fuera Y Martín ayuda mucho ¿Eh? Elejaldi No está para jugar A ver No sabemos Tened en cuenta Que la rueda Ha sido el miércoles El partido el sábado Elejaldi Si está para jugar No va a ser No va a ser Ni 45 minutos Estará para jugar Los últimos 20 En todo caso En todo caso Que yo soy Pesimista En esta ocasión Con Iñaki Elejaldi ¿Ves a Juanjo De titular de nuevo? Sí 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 lo veo titular Porque creo además Que no hay Grandes alternativas Es decir Rocha La Confianza En Benjamín Y Gutiérrez Parece muy Muy limitada En las últimas semanas Por tanto Yo creo que va a jugar Juanjo Sí o sí Ojo al mensaje de Rocha Sus tres laterales Sí, sí Estoy de acuerdo Es un lateral derecho Es un mensaje muy duro Lo que pasa es que estamos a dos meses Para el final de la competición Y ya no estamos a tiempo De andar con mensajes ¿Me entiendes? Ya Con lo que mejor esté A cada partido Prada y Javi Centran mejor En esa transición ofensiva Para meter centros a Chuma Mejor que Busi Quieres decir ¿No? Mision este Me parece buenísimo Bueno a mí Con el balón en los pies Me parece limitado Pero es un futbolista Importante En cuanto a la presión Al rival En cuanto a estirar Al equipo En desmarques De ruptura ¿Qué suerte tenemos De que no se lesione El gran Busi Es un todoterreno Diesel? Pues la verdad es que Busi Lo hemos dicho muchas veces ¿No? Semana a semana Ya hace tiempo que no Pero semana a semana Lo hemos dado Como suplente aquí Y siempre ha sido titular Y dentro del nivel Del medio del grupo Creo que no ha desentonado ¿También Busi Debe tener alternativas? Sí Yo creo que la gran alternativa Busi Ahora ya está preparado Para que fuera Álvaro Juan Y volver a A no tener Álvaro Juan Ciega a los planes ahí ¿No? Corta los planes ahí Porque al final Los tres futbolistas Que hay lesionados Jorge Padilla Álvaro Juan de la Torre E Iñaki Lejalde Son tres futbolistas De esa posición De media punta De 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 Poder jugar por fuera Y por dentro ¿No? Es una mosca cojonega Dice Smithian Sí, sí, sí En eso sí que es cierto Es un futbolista Muy pesado en la presión Aunque Álvaro Juan Estuviera bien Jugaría Busi Yo ya tengo mis dudas Creo que Álvaro Juan bien Sin esta última lesión Sí le daba Parse al titular En el Mérida En los últimos partidos Aunque también es cierto Que Como siempre dice Porque este año Lamentablemente Nos lo hemos perdido Nos lo hemos perdido Smithian estará al 100% Lo digo por el Ramadán Yo creo que cualquier futbolista Para un esfuerzo De 60 minutos Está bien Y luego Pues que entre otro Y luego que entre otro Hay que tener en cuenta Los muchos apercibidos Que tenemos Que En la rueda David Rocha Dice que no va a tenerlo en cuenta Que partido Pero hay momentos En el que dice Bueno hay que tener en cuenta Que Beneíte Y Felipe Alfonso Están Están Apercibidos Y hombre La semana siguiente Tenemos un partido Muy importante Si la vieran los dos Que por ese lado Quizás no jueguen Beneíte Y Felipe Alfonso Juntos Porque son dos De los apercibidos Junto a Bonaque Junto a Bourdal Junto a Gutiérrez Y junto a Chuma Los seis apercibidos Del equipo Con Bordal y Bonaque Estábamos en el pozo No pondría esa pareja Como titulares Bueno También estábamos en el pozo Con Luisa Costa O con el resto ¿No? Yo no creo que jueguen juntos Y como uno ve amarilla Otro y juega Puede ser Eso sí que puede ser Que quizás al tener Los dos tarjeta Al estar los dos apercibidos Pues Se alternen en el campo Yo creo que ya Ya tal y como estamos No puede No podemos andar con nada O sea Hay que ir con todo A por todos los partidos Es verdad que luego tenemos Granada Que para mí es un partido Clavísimo en la permanencia La salida a Granada Y la salida a Melilla Creo que son dos partidos En los que el Mérida Se juega Gran parte de sus opciones Perdón De permanencia Javi ¿No crees que David Rocha Cambie a 11 según el equipo contrario? No Lo creía el año pasado De Juanma Barrero De David Rocha no Porque David Rocha Se ha tirado muchas semanas Alineando el mismo 11 Muchas semanas Toda la racha buena De hecho Cambia ante Alcoyano Metiendo a Dani Sandoval Que al final es un solo cambio Por Jai Martín Pero no creo que cambie Demasiadas cosas Según el contrario Yo cambiaría más Yo cambiaría más Y de hecho Barrero el año pasado Si lo hacía Y lo decía Sin ningún problema Que él Sus alineaciones También dependían mucho Del rival que estuviera Que estuviera en frente Si vemos la jornada Es una jornada Complicada Para equipos Para los equipos De la zona De la zona Clasificatoria del Mérida El San Fernando Recibe al Ibiza Es verdad que es un Ibiza Que está muy muy tocado Muy tocado El Linares Va a Málaga El Sanluqueño Va a Melilla Lo que no sé Cómo vamos de horarios Es decir El sábado ¿Quién juega? Aparte del Mérida Creo que el Castellón También juega el sábado Lo cual el Córdoba Saldrá el Romano Sabiendo No Es a la misma hora Castellón-Recre Pero si hubiera sido antes Sale el Romano Sabiendo si puede ser líder Pero a las seis Teuta-Algeciras A las ocho Córdoba-Recre A las ocho Antequera-Alcollano Y a las ocho Mérida-Córdoba Es decir No hay ningún Rival del Mérida Que juegue El sábado Domingo por la mañana Atlético-Vainter City Atlético-Baleares-Castilla Melilla-Atlético-Sanluqueño San Fernando-Ibiza Hay casi todos los rivales Delmeria Domingo por la mañana Y el domingo a las cuatro Málaga-Linares Luego el domingo a las ocho Murcia-Recreativo-Granada En Ibiza son muchos partidos Seguidos sin ganar Es que es increíble Que el Córdoba ya le saque Tres puntos a la Ibiza Yo sé que El Ibiza me ha sorprendido Para mal Porque yo sé que lo veía Un equipo muy fiable Que quizás No enamoraba a la vista Pero que no iba a caer En una racha Como la que ha caído Y luego el Ceuta Y el Recre Sí que están jugando Esa isa plaza De hecho el Ceuta Juega a las seis Le puede meter mucha presión Al Recre Que juega a las ocho Ante el Castellón Ibiza es el Córdoba Del año pasado Sí pero A ver Por resultados Futbolísticamente Tiene muy poco que ver Es que El A ver Lo del Córdoba Fue un Fue un Un derrumbe Sin 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 igual ¿No? El Ibiza A mí el Ibiza Me transmitía Más fiabilidad Que el Córdoba Del curso pasado Y no esperaba Que se detuviera Como se ha detenido A mí no deja de Sobreterme el Recre Yo tampoco le veo Tanto equipo al Recre Creo que no se va a meter Si tuviera que apostar Por los de arriba Diría que ahí se va a meter El Ceuta Y no se va a meter El 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 Recre Ole sus huevos Ahí eh Ojo Ole sus huevos Del Recre Por estar En abril En playoff Creo que es un equipo Al que Las bajas Le pueden hacer Mucho daño Que no es tanto equipo Es de los equipos Menos goleados Bueno de los equipos De abajo El Málaga Tiene menos goles En contra El Córdoba El Ibiza El Algeciras Bueno Claro es el quinto Equipo menos goleado Por eso es quinto Pero Pero A ver Yo no he dicho Que tenga mal equipo Pero creo que De los de arriba A mi el Ceuta Me gusta más Que el Recre Me ha gustado más Durante todo el curso Cuando vino el Recre En agosto No pensábamos Que fuera a estar ahí arriba De hecho Lo decíamos el domingo En la retransmisión de COPE Si Si El Mérida marca El gol que tiene Jai Martín Al principio de la segunda parte En el colombino Hay pitidos Hay pitidos Porque Abel Gómez Es el típico entrenador Que va a ser discutido Siempre por su propia afición En Huelva O en donde sea Y el otro día Con 3-0 Si el Mérida marca ese gol Hay pitidos Hay pitidos Ceuta mejores jugadores Que el Recre Si hombre Muchos mejores Individualmente Creo que mucho mejores A mi Yo le doy un meritazo A Abel Gómez Tremendo Pero tremendo Pero tremendo Pero tremendo Y luego el Ceuta Yo creo que Al final lo que le faltaba Era un delantero La primera vuelta Ha sido un equipo Que ha jugado A mi el Ceuta Después del Rec Después del Castellón Es el equipo Que más me ha gustado ver De hecho Si tuviera que decir Diría Castellón Ceuta Antequera Y Córdoba Sobre todo A partir de la jornada 7, 8, 10 Pero Pero Al Ceuta Daba la sensación De que le faltaba ese punta Y una vez que ya lo ha tenido Ojalá pitar a Rocha Estando quintos Bueno pues eso también Es muy de cualquier afición Posiblemente si estuviéramos Quintos Pues también le encontraríamos Pegas Yo recuerdo que el año pasado No se le invitaba a Barrero Pero sí que había gente Que le buscaba a Pegas Bueno ya sabes Cómo somos los aficionados En una temporada Alarga una buena defensa Es mejor que una buena delantera Bueno Yo Creo que el Ceuta En cuanto ha tenido Un buen delantero Ha ido hacia arriba Son cuatro victorias consecutivas El Ceuta Yo sigo con mi pelada De que no se fija Que era Julio Iglesias Pues sin mal Estoy muy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Sin mal De hecho yo pensé Que iba a salir del Ceuta Porque me parece futbolista Para contar más Incluso cuando el Ceuta Ha firmado a Cristian Rodríguez Es que Para mí Julio Iglesias Es un futbolista Para ser titular En Bueno Pollo Huito lo debe conocer bien Porque pasó por la cantera Del Córdoba Pero a mí Iglesias Me parece futbolista Para ser titular En cualquier equipo O en casi cualquier equipo Del grupo Y al final Está pasando de puntillas Otro año más Meléndez se nota mucho Meléndez Meléndez A ver Es que el Ceuta Cuidado Ese tribote Uche Que va a Primera año que viene Con el Getafe Cristian Rodríguez Ares Meléndez Es que estamos hablando De un nivel De un nivel Que telita Es muy irregular Si Iglesias Claro Al final Si no fuera irregular No estaría aquí Ah Un paso Meléndez Yo de Meléndez Me reía mucho En verano Con él De los goles Porque marcó un gol En pretemporada Me acuerdo Y estuvimos hablando Diciendo Joder Este año Irás a marcar Todos los goles Que no marcaste El año pasado ¿No cabrón? Y lleva 5 ya Lleva 5 ya Si, si Lleva 5 goles Creo que Lo hablaba la semana pasada No sé si fue Palomares ¿No? Con nosotros aquí Diciendo Si hubiera marcado 5 goles El año pasado Pues igual Nos hubiéramos metido en play Nos hubiéramos metido en play Si voy a como el día de castellón El equipo tiene mucho que ganar A ver Lo que pasa es que no necesitamos En ese momento Tan fuerte ¿No? Iglesias, Juanjo y Acosta Si ha descabellado pensar En eso en un futuro Joder Joder Me conformo con Acosta Casi Me encantaría renovar A Acosta Juanjo ya veremos Iglesias Bueno Es pesada en alto Porque Iglesias Debe tener buen salario En Ceuta Acosta no sigue Bueno Ya estamos Joder Queda mucho Ya veremos Lo que sigue Lo que no sigue Ya veremos Queda mucho todavía Vamos a ver En qué categoría estamos No tiene contrato Eso es cierto Acaba este verano Pero bueno Queda mucho Y ya veremos Ya veremos Quién sigue Y quién no sigue Porque de hecho Es que Si no siguiéramos En primera ref Pues posiblemente Solo seguirían Los que tienen contrato Y no todos Pero bueno Eso ya es ir muy adelante El año pasado En 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 esta época Más o menos Ya estábamos En las En las tertulias Postpartido Le dedicábamos 15-20 minutos A ver quién seguía Y quién no Este año Evidentemente No podemos Estar pensando en eso Porque tenemos mucho Que mejorar A ver si mejoramos A balón parado Somos horrorosos Bueno pues Dos goles Ante el Alcoyano Dos goles Y a ver cuál De los dos Más absurdo Ante el Recre Sí, sí Es cierto Que a balón parado No estamos muy fino Si nos mantenemos Luis Acosta Sigue ¿Cómo no vais a seguir Por equipo? Ya, pero Pollo Huito Estamos quintos Por la cola Llevamos todo el año Abajo Tampoco vamos A volvernos locos Es decir Nuestro sitio Este año Está Ahí sufriendo Por la permanencia Y consiguiéndola De milagro Casi ¿Mi sanción Estos dos últimos partidos Los fichajes de invierno? Sí, claro Carlos Los fichajes de invierno Y todos Han bajado los rendimientos Estos dos últimos partidos ¿Algo a destacar De la entrevista Alejandro con Reina? No lo he escuchado Si alguien tiene algo Que destacar Que lo comente Yo no lo he escuchado Ojalá me equivoque Pero Luis A ver Yo creo que Luis Se quedó No es que no se quedara contento Totequín Es que se quedó Él tenía mejores ofertas Mucho mejores Y es normal Pero también te digo Las ofertas que tuvo el año pasado No las va a tener este año Entonces él Él Si llega a saber El temporadón que le sale No firma el uno más uno Es lógico Es lógico Sí, sí Es lógico Pero yo creo que este año Va a tener menos ofertas Que el año pasado Creo que él está bien aquí Que está cerca de casa Claro Es que Que si él llega a saber La temporada que le sale No firma ese uno más uno Evidentemente Evidentemente 3.500 espectadores Esta mañana Esta mañana no 3.500 espectadores mañana ¿Lo veis como cifra posible? Nos ha dicho Pollo Huito Que van a venir unos 500 de Córdoba Ahí, ahí Andaremos Sí Todo lo que saquemos positivo Es nuestro mes de abril Es para sacar 10 puntos La verdad es que luego tenemos Granada Algeciras Melilla Intercity ¿Puede ser? Granada Algeciras Melilla Intercity Pues es un mes Vamos Ya no es que sea clave Porque evidentemente Cualquier mes de abril Es clave Luego no Pero Sanluqueño Creo que es después ¿No? Creo que después de Melilla Viene Intercity O viene Sanluqueño Por orden No me lo sé A ver A ver Por orden Primero Sanluqueño Vale Primero Sanluqueño Es Granada Afuera Algeciras En casa Melilla Afuera Sanluqueño En casa La verdad es que es un calendario Para lograr puntos No lo era en febrero Lo era en enero Y no lo conseguimos No lo era en febrero Y sí lo conseguimos Por tanto No No sé si tiene mucho sentido La verdad A ver si el palo Esta semana Es para adentro Ya sería el decimoséptimo Palo de la temporada 16 Habrá renovación En la parcela Marketing Equipaciones Abonos Y gran sorpresa Para los abonados Eso dijo En la entrevista Con Reina Con el director general No deportivo A nosotros nos han venido Los mejor Los de arriba Que los de abajo Es cierto Nos ha venido mejor El mes de febrero Cuando ya no confiábamos En nada Pues nos vino mejor Que el mes de enero Por ejemplo Y ya llegando abril La verdad es que no No tiene mucho sentido Pensar en eso Granada de animación A fondo sur Esto también lo dijo Alejandro Pérez Que la granada de animación El año que viene Posiblemente esté en fondo sur Bueno yo creo que Para el año que viene Queda mucho Y lo primero Es dejar al equipo Primero a ref Porque si no No tiene mucho Serían Alternativas Serían escenarios Tan distintos El prime físico Del equipo ha pasado Si yo creo que si Pero creo que le pasa A muchos A muchos equipos No se si volverá A reflotar Ahora en abril Porque yo no entiendo Del físico Pero Se ha visto El equipo peor Claro Yo pase lo que puso Lo que pase A ver De los que estamos aquí Eso lo tengo claro Que todos Nos vamos a abonar El año que viene Eso lo tengo claro Javi trae al danés ¿El danés es el preparador físico De este hombre? Hostia Pues si no habla castellano Lo veo complicado Aparte que esta semana No se si va a haber programa Porque vuelve la Champions Yo el viernes Haré la previa Porque luego el fin de no estoy No voy a Granada Y el sábado tengo Un compromiso Ineludible O esta semana No vuelve la Champions Esta semana no hay fútbol Ah pensé que había Que había Champions Ya esta semana Ah pues entonces El miércoles Habrá que traerá alguien El martes El martes o el miércoles Pensé que la Champions Ya venía esta semana Pues Pues si el martes Entonces habrá programa El martes habrá programa Entonces si Esta temporada Hemos ido a remolque En todos los sentidos Si Desde muy pronto Hemos ido muy a remolque Así que Llegamos agotados Al final de temporada Yo por lo menos Yo por lo menos Esa recarga en enero Dio para febrero Y parte de marzo Convoca a Tertulia Para que no no y Fernando Lime las perezas Eso será el domingo Pero El martes habrá programa Pues ya veremos Con Con Podemos Traer al psicólogo También a ver Si nos Si nos limpia la cabeza Vamos a ver Como será el partido El sábado Y después Después ya hablamos Lo que está claro Es que como decía Luis Aragonés Las últimas 10 jornadas Exacto Exacto Eso es fútbol Luiki Eso es fútbol Así está claro Bueno familia A principio del domingo A las 8 haremos pospartido Mañana a las 8 Mérida-Córdoba Ojalá con una victoria A pesar del amigo Pollo Guito ¿Estarás con uno el sábado? Pues creo que no No me ha dicho nada Así que supongo que no A pesar de nuestro amigo Pollo Guito Que gane en los siguientes partidos Pero a nosotros también Nos hace mucha falta Ganar mañana Así que nos vemos mañana En el Romano Hasta entonces Sigamos entre todos Haciendo Mérida Mérida-Córdoba 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 Mérida-Córdoba